Con desconfianza por qué el gobernador Enrique Alfaro Ramírez faltó a la reunión a la que se comprometió, integrantes del colectivo Luz de Esperanza concluyeron el encuentro con los titulares de las instituciones de búsqueda, a quienes mantendrán a prueba por los compromisos que hicieron. Después de más de cuatro horas de reunión, Liliana Mesa, una de las representantes, manifestó que durante la misma no les brindaron ninguna justificación para que el gobernador estuviera ausente, pero que después se las darían. No realmente, ya que sí se comprometen, más no se pone una fecha como para decir ya en tanto tiempo tengo yo ya resultados en cuestión de, porque se tocaron muchos puntos, te digo esos son los principales, pero pues Fiscalía tiene muchas deficiencias desde las personas que trabajan ahí, los MP, los policías investigadores, entonces sí necesita ponerse a trabajar en conjunto con su gente para que pueda empezar a cambiar y a finir todo esto. Parte de los acuerdos fue que habrá una mesa cada 15 días con los mismos titulares para dar seguimiento a sus peticiones, así como búsquedas en campo cada 22 días, dos veces por semana y tendrán acompañamiento de las corporaciones de seguridad. La petición una vez más a la Fiscalía Estatal fue que emprendan búsquedas inmediatas y terminen las esperas burocráticas, así como que tomen en cuenta la información que acercan las familias. Ahora quedan a la expectativa de que se cumplen. Desde ahí estamos, te digo, ya la negación o la falta de compromiso de él hacia nosotros, pues ahora sí que pésimo, trataron ahí de la subsecretaria, de así como de decir, no, pero es que él nos mandó, sí, pero él se comprometió y por lo menos nos hubiera regalado unos minutos de su tiempo. Yo sé que su cargo requiere mucho, tiene muchos requerimientos y lo entendemos, también lo entendemos, pero nada le hubiera costado regalarnos unos minutos de su tiempo y haber cumplido. En el Servicio Médico Forense exigieron rapidez para las confrontas de ADN, la identificación de cuerpos, mientras que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tengan más asesores, pues solo hay cuatro, apoyo psicológico y económico para los hijos de víctimas, ya que acceder a ellos es muy complejo. Resaltó que a diferencia de otras mesas, en esta se abordaron de manera específica sus necesidades y estarán pendientes de los avances. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.